Estamos llegando casi al final y seguramente ustedes terminando de almorzar en sus casas y te vamos a presentar la última sección de Mi Pueblo. Así es, Santos, seguimos viajando por la provincia y en esta oportunidad nos toca viajar al departamento Huasayán. Huasayán, muy conocido por sus paisajes pintorescos de sierras santiagueñas. Vamos a ver en este fragmento un capítulo dedicado al pueblo Lavalle dentro del departamento Huasayán. En este nuevo capítulo de Mi Pueblo recorreremos los paisajes urbanos y silvestres tan particulares de Lavalle, en el que abundan los minerales y la flora autóctona. En nuestra provincia existe un lugar dividido en dos por la Ruta Nacional 64. Al oeste se encuentra el departamento Santa Rosa, en la provincia de Catamarca, mientras que al este encontramos al departamento Huasayán, perteneciente a Santiago del Estero. Hablamos de Lavalle, un espacio compartido por catamarqueños y santiagueños desde sus orígenes. Nos encontramos en una yunga única en su tipo en la provincia por las características geográficas que tiene, ¿no? ¿Qué puedes decir al respecto? Sí, estamos aproximadamente a 96 kilómetros de la ciudad capital de Santiago del Estero. La valla está enclavada en la zona oeste de nuestra provincia. En el medio tenemos el cordón serrano de las sierras de Huasayán. Todo el mundo las conoce por sus bondades, sus virtudes. La valla es único en Santiago del Estero, es la única zona de yunga que tenemos, donde tenemos una vegetación y una fauna muy importante y una flora muy importante, digna de destacar. Son los lugares más lindos de la provincia de Santiago. Aguas naturales, aguas minerales, vertientes naturales, que dan una estructura geográfica a la zona bastante hermosa. José, ¿qué podrías destacar de tu pueblo hoy? La valla es un pueblo que está en el límite entre Santiago y Catamarca, es un punto límite. Estos pueblos, tanto como Frías, Tapso, San Pedro, de Huasayán, han sido creados aproximadamente hace 100 años. En la actualidad vos podés ver casonas antiguas, casas nuevas, modernas. Lo antiguo contrasta con lo nuevo, con lo actual. Santiago del Estero se caracteriza por ser una provincia receptora por grandes oleadas de inmigrantes. Esto es algo que te toca a vos muy de cerca porque sos descendiente sirio-libanés, ¿no? Mis bisabuelos vinieron en la época aproximadamente hace, sí, entre 90 y 100 años atrás, cuando estaban en toda esa pelea del mundo árabe. Somos oriundos de la sociedad sirio-libanesa. Nuestros antepasados ubicaban las zonas de acuerdo a la geografía y a la similitud de su lugar de origen, de donde venían. Y la valla se caracteriza por ese clima seco, árido. Es por eso que toda esta zona, la mayoría de los inmigrantes son árabes. La valla está ubicada en un punto estratégico dentro de la provincia. Está bordeado por las rutas 64 y 157. La 157 es la que une, por ejemplo, de que vienen la gente desde Córdoba, Frías, San Pedro, de Guasallán, hasta Tucumán. Y por la otra, por la 64, Santiago del Estero une a Catamarca, Mendoza. El pueblo está dividido por las vías del ferrocarril, parte de Santiago y parte de Catamarca. Es uno de los pasos, el paso de San Francisco a través de este, que une Santiago del Estero y todo el norte con el Pacífico. Tener salida al Pacífico para poder vender los productos de todas las provincias. En un futuro, tener comunicación directa con Europa es mucho más cerca a través de los otros puertos como Buenos Aires, Rosario. Esta zona es una zona industrial en crecimiento. Espero que esto en los próximos años tenga industrias, mejorar la calidad cultural, educacional, médica de todas las zonas. Fabián, si algo tiene la valla de particulares, la presencia de las aguas termales, ¿qué me puedes contar al respecto? Bueno, el termalismo en la localidad de La Valle creo que siempre fue uno de los recursos turísticos más importantes que tuvo. No ha explotado, digamos, es un recurso dormido. Hoy, en este momento, actualmente estamos en el sector, esto es el sector Catamarca, y vos estás dentro de lo que sería una de las primeras obras de termalismo que hace el gobierno de Catamarca, en La Valle, ¿no? Obviamente, el sector Catamarca acá tenés los jacuzzis, que son un proyecto en construcción, y donde vos puedes contar con aguas termales que tienen diferentes propiedades para diferentes enfermedades. En sus primeros tiempos, era una piecita, una casita, una casilla, digamos, donde había un caño que salía del principal, del pozo termal. Existía un tren que venía desde la ciudad de Tucumán hacia Frías. Venía a las 8 de la mañana y volvía después del mediodía a Tucumán nuevamente. En ese tren bajaban gente de Simoca, de todos los pueblos que estaban a la vera de las vías, de Alberti mismo, venían a bañarse en las aguas termales de La Valle. ¿Qué nos puedes contar acerca de las yungas aquí de esta zona? En cuanto a flora, fauna y todas las características que provee el lugar. Las sierras de Guasallán guardan dentro de sí, en sus quebradas, diversos microclimas y también diversos tipos de árboles o flora autóctona. Tenemos, por ejemplo, cebiles, el orco quebracho que crece en la ladera del cerro, de la sierra, los yuchanes de flor amarilla, diversos tipos de plantas, algunas medicinales y, sobre todo, una gran variedad de aves. ¿Cuál es la importancia de La Valle como un portal oeste de la provincia? Dentro de la provincia de Santiago del Estero, La Valle es la puerta de acceso oeste a Santiago del Estero. ¿Me entiendes? Vos ves que hoy en el recorrido que hicimos, las vías del ferrocarril general Belgrano están dividiendo a la población en dos partes, La Valle, Santa Rosa, que es provincia de Catamarca y La Valle, Guasallán, que es Santiago del Estero. O sea que vos, a través de ese acceso, a través de la Ruta 64, Santiago del Estero te abre las puertas a través de La Valle, ¿no? Para entrar en esa tierra mágica que es Santiago del Estero. Son potenciales turísticos que, si nosotros los miramos desde ese punto de vista, pueden ser explotados enormemente. Y hemos llegado al final de este portal, primero de julio, así que les agradecemos a todos por acompañarnos, como siempre, en esta pantalla y los invitamos también a que nos sigan en nuestro canal en YouTube y en nuestra página en Facebook para que dejen comentarios, sugerencias acerca de este portal. Con este programa inauguramos el mes de julio y acompañamos desde la universidad todos los festejos que se van a realizar por el cumpleaños de la provincia, que seguramente vamos a estar participando como universidad en alguno de los festejos y en coberturas, obviamente, también. Exactamente. No nos vamos sin agradecer antes a los locales de ropa que nos visten. En mi caso, Anto, estoy vestido por el local Inside, ubicado en Calle Yrigoyen, calle Sáenz Peña, de la ciudad de La Valle. En mi caso, y en el de Anabel, estamos vestidas por Jet Cross, que es una nueva casa de ropa que se ha sumado al portal, que nos está colaborando con el vestuario. Y ellos nos presentan la marca Codo. Tienen toda la temporada otoño-invierno nuevo, para que vean, en un local ubicado en la esquina de La Valle y Belgrano. Exactamente. Y será hasta la próxima en un nuevo portal con todo el contenido que tenemos preparado aquí en nuestra universidad. Tu universidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!